En el argot futbolístico hay una ley de la que se habla cada vez que un protagonista enfrenta a su anterior equipo, la ley del ex. Y este sábado será el turno de Diego Alonso para poner a prueba esta creencia del balompié, que en muchas ocasiones llega a cumplirse. ¿Pero qué es la ley del ex? Pues no es otra cosa que la creencia de que cuando un jugador o técnico se enfrenta a su ex-equipo, termina por anotarle en el caso de los jugadores y por derrotarlo en el caso de los directores técnicos. Ejemplos hay muchos, como James Rodríguez anotándole al Real Madrid en la semifinal de la Champions League, o incluso a nivel local, los dos goles que le anotó Avilés Hurtado a Tijuana en su temporada de debut con Monterrey. Ahora es el turno de Diego Alonso, quien hasta el torneo pasado era el timonel de los tuzos del Pachuca, y que decidió poner fin a esta etapa de su carrera y emigrar a Monterrey. Ya veremos si de nueva cuenta, en el fútbol se cumple la llamada ley del ex. Y conéctate a la Copa Mundial.